Especiales, porque ayer se festejó el Día de los Bomberos Voluntarios y acá tenemos un histórico, 11 años creo que tenías vos, ¿cuántos? 11 años, 84. 11 años, ¿parte de cuándo los bomberos? Sí, la misma casi de Dharma también, en el que estamos todos juntos, ¿no? Chiquito, ¿qué? Decía algo de los bomberos, a ver. Los bomberos, lo hable la actitud, cómo lo mira el pueblo, a sus bomberos, cómo los mira. Cómo lo apoyan y realmente qué prestigio que le da a la sociedad destina, ¿no? Lo que hablaba también que psicológicamente tiene que estar muy bien, porque imaginate que cuando se enseña en una casa o lo que fuere, la desesperación que tiene esa persona, al ver un bombero que por ahí puede llegar tarde, que por ahí le puede pasar algo y, claro, cuando lo reciben, le pueden decir cualquier cosa. Y ellos lo mismo, se juega la vida. Estamos, estamos, está la presentación saliendo ya al aire y nosotros nos vamos ahí acomodando. Bueno, bueno, sí, señor, ¿cómo se llama? La partida de las instituciones madres de nuestra ciudad, ¿no es cierto? Sí, pero hoy vamos a hablar de las anécdotas. Tengo una anécdota de mi programa Regalás por un día. Bueno, bueno. Empieza el programa, vamos. ¿Ya empiezan? Sí, 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 ya empezamos. ¿Qué hacemos? ¿Qué decimos? Para mí el mejor programa que estamos produciendo hasta el momento es el Aperitivo. Bueno, también es el Aperitivo. Y aparte, bueno, sí, no, y quería decir algo sobre los bomberos. Yo el 25 de mayo de hace 11 años atrás tuve un accidente y yo creo que si no hubiese sido por los bomberos yo no estaría acá. Bueno. Aquí estamos para una nueva edición de Aperitivo, ¿todo bien? Sí, ¿todo bien? Están en la cámara preparando todo para ir al programa. Que entre Lili primero. Como que llega Lili, que me avisaron, que me manda de tu vida. ¿Qué es lo que pasa? Comerlo de un barrio también. Dale, a ver. Un sábado más, un sábado como todos los fines de semana y la gente te está esperando. Y nosotros, predispuestos a llevarles dos horas de alegría, de emoción, de recuerdos, de conocimientos. Simplemente una pasión a los que nos gustan, la radio, la televisión. Y aquí estamos. Como todos los sábados, como hace tanto tiempo y hasta que Dios diga, trayéndole a Aperitivo un programa que se pone con seguridad. Muy bueno, muy bueno. Muy buen entrenamiento. Sí. Vamos a escuchar. Vamos, vamos. Porque el día de hoy fue un programa de la ciudad de Chile. me he comentado la palabra, aquella fría noche, que yo la dejaba. El espanto a sus ojos, mirada, y mezclando el acerrimen, dos lágrimas negras teñieron su cara. Juro que me dio miedo, verla si me asustaba, que apuré la partida y sin despedida, Me fui de la casa, pero al cruzar la puerta, me gritó con el alma. Me lanzó con dolor la peor maldición, esa boca gitana. Ojalá te enamores, ojalá te confundan los aromas tantas flores. Ojalá que la lluvia cuando caiga no te moje, y que sientas violento como el corazón se rompe. Ojalá te enamores, ojalá que le esperes una diez y cien mil noches. Y que cuando ella vuelva no te animes al reproche. Aunque traiga consigo, el perfume de otros hombres. Ojalá te enamores, como nadie en la tierra. Ojalá te enamores de alguien que, jamás te quiera. Música Fue tan loco aquel grito, que al salir de la casa Corrí ciego de miedo por aquella calle con la sangre helada Fue tan sabia la frase, tan salida de su alma Que sentí aquella noche como su deseo marcaba mi karma Ahora vivo perdido, y amando a quien no me ama Cumpliendo con dolor esa cruel maldición de su boca gitana Ojalá te enamores, ojalá te confundan los aromas tantas flores Ojalá que la lluvia cuando caiga no te moje Y que sientas bien lento como el corazón se rompe Ojalá te enamores, ojalá que le esperes una diez y cien mil noches Y que cuando ella vuelva no te animes al reproche Aunque traiga consigo el perfume de otros hombres Ojalá te enamores como nadie en la tierra Ojalá te enamores de alguien que jamás te quiera Me lanzó con dolor la peor maldición Esa boca gitana Buen mediodía para todos, que tal, un gusto nuevamente De compartir con todos ustedes una nueva edición de aperitivo Así que bueno, aquí estamos Ya lo vemos a Marcelo Chelo Benítez Para darle de lo nuestro lo mejor Que son claros Ojalá tenemos nosotros O sea, nosotros tenemos que ir a jugar a la bombonera No sé si tranquilo O sea, hay que ver porque el resultado de San Lorenzo Ojalá que San Lorenzo no dé una mano Ojalá Una de esas Por ahí San Lorenzo no puede dar una mano San Lorenzo libre, Independiente Boca Yo creo que son los partidos de la gente O Baipú Sí, no es Baipú Sí, sí, Baipú El Baipú lleva chorizo, ¿no? Sí ¿Sí? Se puede hacer Baipú de chorizo, de polio Algo Yo me voy a sentar para indicarlo al operador Que ya va a venir Yo quiero que después me diga ¿Qué es el Baipú? No conozco yo El Baipú es una comida Una de las comidas más antiguas que hay En la provincia de Corrientes La usaban Y seguramente en alguna instancia La siguen usando como el desayuno de los peones A la madrugada cuando se levantaba Mirá Yo me acuerdo de chico Me fui y una vez me llevó ¿Pero qué? ¿Harina con chorizo? Se hace un guisado Como que va a hacer un guiso Ah, que con guiso Después se le agrega agua Y después lleva harina Y hay que ir removiendo permanentemente Para que no se armen los grumos Y cuando apagás el fuego Cuando ves que ya se hizo O bien blandita O si querés bien espesa Ya está Apagás la cocina Y le tirás una rebanadita de grasa Que es para que no se endurezca Ah Y ahí va a dejar reposar Ah, retísimo Se llegaba a comer anoche Y dice una bomba No, pero es una comida sana Una comida sana Sí, sí, seguro Bueno, Margot Le mando un gran saludo a Margot Que está en el centro De jubilados y pensionados Provinciales Digo, está desesperada Tengo que ir a ver el programa Dice Margot Un saludo, sí No, no Es fanático Es fanático Vamos a mostrar a Julio César Que no quiere salir Julio César El odio De ojos verdes Así que bueno No, no, no No me venga con eso No me venga con eso No, no, no ¿Por qué? No ¿Por qué? No ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tiene esa voz de copa Tiene la obligación de ganar River es River Ahora Ah, no, ustedes no tienen obligación de ganar Nosotros tenemos más obligación de ganar Más todavía porque están jugando un solo partido Pero vos sabés Y llevaban 11 puntos Sí Y ahora llevan uno Y el futuro de ustedes es Olí Gracias por la invitación, eh Claro Dos bomberos voluntarios Y no podíamos dejar pasar este momento De tenerlo con nosotros Para hablar de cosas De cosas que por ahí la gente no sabe de ellos Vamos a ir aclarando, Nero Que siempre por ahí la gente confunde Una cosa en la institución Y otra cosa en los bomberos O sea, es el día de bomberos voluntarios O sea, de ellos Porque el otro día me decía Pero por el tema de los actos protocolares O lo que fuere Seguramente después lo van a hacer ustedes, ¿no? Que ya no están más con nosotros El señor Roberto Fernández Inició una brigada Dos brigadas De aspirantes a cadetes Eran, ¿viste? Todos chicos Este De nueve, diez, once años Y para iniciar Y bueno Y ahí entonces Está hecha Desde ese momento Está hecha mi ficha de ingreso Y bueno Y de ahí empezaron Lo primero En esa época Se llamaban los bomberos Por bomba Bostero Había bomba Exactamente Hasta Hasta el año Ochenta y cinco Por ahí hubo bomba Hubo bomba Y después llegó la sirena Después vino la sirena Este Y bueno Estábamos ahí Yo me acuerdo Inclusive que En esa época No había Los requerimientos Que hay ahora En el sentido de seguridad Nosotros salíamos A los incendios Ahora por ejemplo A un aspirante Nosotros no le permitimos Salir a los incendios Porque tiene que tener Su equipo Primero y principal Que tiene que tener La edad adecuada Y otro que tiene que tener Su equipaje correspondiente Todo de seguridad Bueno en esa época No existía tanto En ese sentido No había tanto hincapié Y bueno Y salíamos a los incendios Y yo me acuerdo Que mi primer incendio Fue cuando yo tenía Once años A una forestal En Santa Bárbara Una forestal En Santa Bárbara Acá camino en medio Para adentro Y bueno Yo me acuerdo Que nosotros rogábamos Que estaban ahí Que no Que lo llevamos Que no lo llevamos Que bueno Hasta que vino Por ahí bueno Venir Me llevaron adentro De la cabina Fue pero El momento más lindo Que pude El primer incendio Bueno No me puedo olvidar Nunca Encima fue un incendio Muy grande Que fue un incendio forestal Que lógicamente Yo ahí no No me exponía Al combate Ni nada Porque era chico Pero Pero fue una De las primeras experiencias Que tuve Que no me olvidó nunca La sirena Retumba adentro también Sí Del camión Cuando va Cuando va Lógico De eso De una adrenalina terrible Que se siente En ese momento Hasta llegar Al lugar del siniestro Y el amigo Y el amigo Alor Vos también ¿Cuántos años? Sí Llevamos como 30 Dentro de la institución Así que somos uno De los más viejos Con Gabriel Y también Se siente mucho Bombero Y ser bombero No es fácil A veces Ser bombero Porque uno Que te tiene que gustar Y otro Que tenés que tener Interés hacia la gente Hacia el pueblo Tan de esquina Que te precisa Vocación de servicio Vocación de servicio Vocación de servicio Para ser bombero Tenés que tener Vocación de servicio Y tenés que estar En el lugar Momento preciso Que la gente Esté precisa Y yo a veces Estoy en cualquier lado Y me dicen No voy a votar en el banco Vos están en el lado Y bueno Yo soy bombero Y yo tengo que estar Yo estoy trabajando La nueva pregunta Que le hizo el negro A él ¿Cuándo realizaste vos? ¿Cómo fue tu Tu primero Y yo mi primero Paso Yo vivía cerca De los bomberos Vivía en la calle Constitución Por calle Constitución Y casi Una cuadra De los bomberos Y mi interés Fue siempre Chiquito Como Gabriel Nos andábamos Jugando En el cuartel Y tratando De jugar Como dice Gabriel Y me gustó Ser bombero Y ingresé También A la escuela Como dice Gabriel De los aspirantes A cada este bombero No vamos a tocar Detalles Pero Se vive momentos Yo sé que Él vivió momentos Muy difíciles En lo que respecta A los accidentes Llaman a los bomberos Para poder No, bueno Esa es otra historia Por eso te digo Es para recordar Lo que ellos pasan También Cuando actúan Digamos En esta profesión Que bueno Voluntarios Voluntarios La mayoría Son voluntarios Gabriel Todo voluntarios Todo voluntarios Todo voluntarios O sea No tenemos El único beneficio Que tenemos Que tenemos Una obra social Y bueno Y un seguro de vida Nomás que tenemos Ahí adentro De la institución Pero si No sirve seguro de vida Si nos despachamos Si te cortan la piel No un brazo La única forma Que no puedes Segurir el seguro De otra forma Otro beneficio No tenemos Pante ¿Qué sentís vos? Perdón chiquito ¿Qué sentís vos Pante Cuando Terminan de solucionar Un problema Cuando llegaste Sacas tu ropa ¿Qué siente un bombero Después de haber ayudado Después de haber Solucionado En caso de que no se llegue A quemar Una propiedad O algo ¿Qué siente un bombero? Y para nosotros Es todo un Vamos a decir Un logro Que nosotros No queremos Que pase nunca Y queremos Lo menos posible Que pasen Las cosas A la gente O a cualquier accidentado Que nosotros Vamos a tener Que ir A rescatarlos Nosotros Queremos Tratar de llegar Y solucionar Ese problema Que la gente Se sienta segura Que nosotros Le vamos A veces Que se tarda Nos retan Nos dicen Pero no es Porque nosotros Llegamos tarde Las consecuencias Las circunstancias Hay situaciones Que por ahí La gente no entiende Por ejemplo Por ahí Cuando se quema Una casa precaria La casa precaria Es todo de madera Y de techo de paja Y por ahí Es un material Altamente combustible Y eso Una vez que agarró fuerza Y que ardió No tenés más De 10 minutos 15 Que se te consume todo Y por ahí La gente no entiende Nosotros tenemos Un tiempo prudencial Desde que suena la sirena Hasta que nos vamos Son 7, 8, 10 minutos Que tenemos que Llegar al lugar Pero bueno Pero también Estamos acostumbrados También a pasar Diferentes tipos De situaciones Por ahí la gente A veces no entiende En el momento Que se le está quemando La casa Uno está muy exaltado Eso es lo que yo le decía hoy La verdad que Psicológicamente También uno tiene que aguantar Cada cosa Es como el inventor De tránsito Es que hay gente Chula Que no entiende Circunstancias Que vas a explicar vos Por ejemplo El fuego está adentro Y aquí Hay una ventana Y dice Pero rompan Y a veces no hay que romper Porque si entra el aire Exactamente Exactamente El tener contacto Con el oxígeno Es contraproducción Aunque Si nosotros Tendemos víctima Atrapada adentro Hacia fuego No, salvo que haya víctima De alguna u otra forma Estamos jugando Cien por ciento Seguro ¿Tienen algún recuerdo Ustedes De algún caso Que le haya quedado En lo que respecta A todos los años De algún caso Que digan Ustedes No me olvido más De esto Y hay varios Hay muchos En tema de accidentes Lo que más te toca Te toca Es feo Todo Todos los tipos de accidentes Es feo Pero lo que más te toca Es cuando hay criaturas De por medio Esa situación Tienes que ser muy frío Para actuar Porque es una situación Muy complicada Para estar ahí Hijo de accidentes Cuando muertes Yo me acuerdo Yo trabajaba Acá en el cable En el noticiero Y nos fuimos a cubrir Una nota Donde un chico Pierde una pierna ¿No? Ah, pues si te acordás Tremendo Sí, fuimos A esa cara Que fue a esa cara De el hijo Y entonces Nos vamos Y bueno Empezamos a filmar Y vemos La pierna La pierna Tirada Bueno Se todo Impresiona De tal manera Yo me contacto A eso Porque Yo fui a rescatar A los chicos Y yo fui con La víctima Esa al hospital Y desde que llegamos Al hospital Hasta que llegué A mi casa Hasta ahora No me No te puedo olvidar Eso Eso Ahí habrás pasado Un momento Porque tenías que ir Hablando con él Permanentemente Porque él estaba consciente Consciente Totalmente Totalmente Digamos Estaba él Y la pierna Estaba tirada Así en la del costado Son situaciones Que te quedan ¿Cuánto tiene que ver Negro La labor del bombero En el habla Y en la contención Y en el La del ánimo A la persona Víctima Por eso psicológicamente Creo que tienen que estar Muy bien Sí No es fácil Porque Ellos ven la realidad Palpan Al minuto Pueden demorar En caso de accidentes Cuando Un chico Tiene un problema Yo me acuerdo En Santa Fe Una vez Iba en una moto Una chica Y Pasa un auto Le pega el auto Salta por arriba La chica Cae Y se corta acá Y vos sabés que nosotros Yo cuando lo vi Me impresionó Vino los bomberos Y la Trabajaban en el cuerpo Como un médico El bombero ¿No? De Santa Fe Y la chica Tiene un Como un hundimiento De cráneo Era Un horror Verla Era una cosa Que Yo cuando vi Me impresionó Y lo mismo digo O sea Tienen que tener La frialdad De un médico Claro Por el juego Claro No hay un tema Yo me acuerdo Yo me acuerdo Si Yo puedo ser Tranquilamente No Lo que digo es que Yo no me acuerdo De un chiquito Tampás Te acuerdas Él se va a acordar Cuando hubo un incendio No me acuerdo Que iban con la manguera Los bomberos Iban con una Tipo con una manguera Y le van como Corriendo Así A un lugar La del La del servicio La caldera La caldera Ahí había una bomba de tiempo Ahí fue Porque había Eso fue lo más peligroso Que hubo Eso fue una de las partes más peligrosas Yo me acuerdo Uno de los primeros incendios La bajada La bajada esa Donde está al lado Del aljibe Ahí había Todo Como hoja de tartago Todo eso Que iba bajando al río Así Y había como Como asfalto Y eso prendía Y no le podían apagar Me acuerdo Y fue uno de los primeros Que me acuerdo Ese material Es de haber venido Es de antes Cuando estaba la usina Ahí Hasta el día de hoy Hay días que vos pasás Y sentís El aroma Abrea Hasta hoy Como es Entra el llamado telefónico Al hombre que está de guardia Automáticamente Registra la llamada Si no es broma Registra la llamada Porque desgraciadamente Teníamos Tenemos gente Que por ahí Nos hacía joda ¿Viste? Desgraciadamente Es de castillo Qué vergüenza Desgraciadamente Hay gente que llama Y bueno Y salíamos Nosotros Tocaban la sirena Todos salíamos No encontrábamos En el lugar que decían No había nada Entonces Se tomó Entonces Hace unos años Se verifica Al mismo número de teléfono Tenemos un registrador de llamada Que se lo vuelva a llamar Para contratar Si es verdad ¿Viste? Bueno ¿Y ahí? Ahí automáticamente Hay una chicharra interna Para los que están ahí Los bomberos Que están ahí En el de guardia En el interior Y se activa El sistema De comunicación Por handy Tenemos una Prácticamente Hay 8 o 10 handies Distribuidos en cada bombero En la casa ¿Viste? Que los que no están ahí Se les hace la alerta Los que pueden ir Van al lugar directamente ¿Viste? ¿Y por qué la sirena entonces? Y la sirena Primero y principal Que para que Para alertar a los bomberos Que para llamar a los bomberos Y a la población también A la población Y el seguro Te exige Si o si Que vos tenés que Tiene que haber una Por esas desgracias Si llega a pasar algo Tiene que haber Un toque previo de sirena ¿Viste? Para alarmar a la población Justamente Al locro de Nicla Le decían RoboCop ¿Por qué? No tenía carne No 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 Pero era No tenía No tenía No tenía No tenía un trocito de carne Pero no Era 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 muy bueno Era muy bueno Era Era muy bueno Muy bueno Era para Era para pelearla Para No Pero era muy bueno Y no sé cómo Si le dieran la música Al todo Pero vamos a agradecer La La mayoría No es cierto De A ver Si la que hoy viene No con el moñito Nada desfrazada Desfrazada Al pueblo Mirá San Pedro De Pedro Pérez Allá La avenida No era El julio ¿No? San Pedro Mirá lo que es San Pedro Bueno Estos del leite Estas caras sucias Que solamente A casa Se le quitan Yo voy a tocar La cara sucia Y te voy a decir Si es buena o no es buena A mínimo el carro negro Y todos nosotros Jugando siempre de local El negro que nos manda siempre El palpador de cara sucia Voy a tocar la cara sucia Si te voy a decir ¿Por qué será que yo veo Una cara sucia Y me nace La cara sucia Y la sabía Los carnavales Y el pacú Todas esquinas Porque debemos recordar Que Traes un cable El cable Y luego De ese cable Se prenden varios Varios Entonces Entonces ¿Qué pasa? Caliente Prende Pero calienta Y al calentar Se empieza a derretir Y ahí prende Ahí empieza el principio Y bueno Hace una entrevista A un tipo Que digamos Que anda En esta parte eléctrica Que él explica Que mantiene un bracero Con una pava Y el mato Es tan rico Que no se podía creer En el campo El 90% Todo con la pava ¡Qué rico! Lo mismo cuando Pregás el lucro De Nicanor De la olla Y si tiene carne Mejor No pasa alguna Por ahí La casada Pero Vamos hablando Del gusto El gusto Es extraordinario Vamos un cortecito A ver El mundo Que usted va a ver Que va a ver El toque Que tiene al final Pero tiene que estar 5 minutos O sea Lo dejamos Para después el corte Mirá Ya tiene ¿Cuánto tiene acá adentro? Sí Tiene un ¿Cuántos ingredientes? 32 Sí 35 32 Más o menos Bueno Vale Te tiraba un número Porque no Ahí está Ahí está Yo le estaba Por decir un número 52 le estaba Por decir Pero aquí no Le dejás adentro ¿Qué? Mirá Mirá esto Mirá qué detalle Este tiene Proceso químico De 5 5 minutos Pero está bastante Es muy complicado Esta es la bomba 5 Oh mirá 5 minutos Quiero eh 5 minutos 10 10 Vamos a la pausa Ya volvemos Vamos a la pausa Se puede llamar El chico Cuando el corazón Se rompe Ojalá 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 Que le esperes Una 10 Y 100 De la mejor compañía A través de cable A través de cable Edición esquina Su mejor imagen Sí negro Bueno Estamos Estamos preparando Le vamos a dar El golpecito De calor Que esto necesita Una temperatura Adecuada Después se sirve A ver abuelito Esa cantidad De hierba Como usted decía Yo le iba a decir 52 Me dijo 32 Pero bueno Está ahí Fíjate como Agredido el dinero Fíjate como Agredido la zanahoria Bueno Está cambiando de color Cambia de color Los bomberos Los bomberos Estamos a buenos Los bomberos Bueno Está 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 ¿Le sirvo? Un aroma Yo no tomo Debe ser dulce Por la zanahoria Sí Debe ser dulce Pensé que esa zanahoria Quedó anoche Tiene vitamina Por la zanahoria Se cayó de un cacón De la vertería pasada ¿Qué aroma tiene? Una bomba eso Chiquito Es como el vaso De James Bond Rosario Rosario O sea que me dijo Yo no le creía Es muy bueno Muy bueno ¿Sentís que aroma? Sin sano Ganse Así en un estilo Ese estilo Tiene Los bomberos Gustan más Gustan más El aroma Diez puntos Si sentís Que te hincha el labio Acá Pero es Yo creo que Vos sabés que Le llevó como dos semanas Hacer el estudio De la zanahoria Se nota Porque la zanahoria Tiene ya fácil Dos semanas Especial Para año nuevo Navidad El problema Era los ingredientes No se acordaba Tanto ingrediente Que puso Treinta y dos Treinta y dos ingredientes Ah o sea que ya empezó Espectacular Aparte de hacer tragos El mejor De todos los tragos Que yo he Degustado Aquí en este programa A ver Hay que ponerle nombre Hay que ponerle nombre ¿Cuál es el nombre? El balijero ¿Qué tienes que ver? El balijero Bueno También puede ser Susana El balijero El balijero Bueno Necesito Treinta segundos ¿Qué tragos? Para terminar Con lo de los bomberos Algo que me ocurrió a mí En mi programa Trañarás por un día Hace más de veinte años Había un problema De la usina Que le querías cobrar A los bomberos La energía eléctrica No sé cómo venía la mano ahí Pero había una factura Que pagar Y los bomberos Le decían Nuestro servicio A la comunidad A ustedes El día de mañana Les pasa algo Nos van a llamar Y bueno Y estaba ahí Me llegaron a mí Con ese problema Yo lo dije en mi Audición radial Que tenía mucha audiencia Reinarás por un día Entonces yo explico eso Que le quieren cobrar A los bomberos Que trabajan Para la comunidad Cuando suena la sirena Por ejemplo Que se gasta La sirena Gastaba la electricidad No pasó No sé cuántos días No pasó mucho Cuando vino el problema Que contaban los muchachos Del tanque De la usina Y allí Por supuesto La sirena A todo A todo La sirena A los bomberos Todos Se logró El objetivo final Se apagan El fuego Con el peligro Que corría el tanque Todo eso Y al programa Posterior Al domingo siguiente Yo digo Y pensar Y pensar Que DP Le quiso cobrar A los bomberos La energía Que utilizaron Para llamar A los bomberos Para apagar El fuego De la DP Me trajo Me trajo Un pequeño Problemita Pero pequeño Problemita Eso que yo expliqué Pero era así Le quería cobrar A los bomberos Muy bien Claro Normalmente Decir la verdad Trae problemitas Si trae problemas Trae problemitas Fue un problemita Pero se subsanó Pero hubo gente Que se enojó conmigo Como Voy a decir De eso Por radio Lo estamos cayendo Chiquitos Si vos podías Como ala ir Seguradamente El trago de Osvaldo Nos descolocó a todos La verdad Yo creí que era El trago de Osvaldo El balijero Terry Probar Pensar navidad Año nuevo Las campanas La familia Ideal Ideal Para fiestas Yo creo que tenés Que empezar El pasado Tenés que empezar Con eso Porque te va Te va a ir bien Te va a ir bien Vamos a presentarlo A los dos invitados Acá Al amigo Servini De Nicanor Galarza Al cual Este Es un pequeño Chascarrillo Dijo un amigo Chascarrillo Con Si Y Lo que quiero decir Es que Lo veo hace muchos años Mirá que estamos Hace muchos años En esto Que es La información El periodismo Y en lo que era Lo deportivo Nicanor Galarza Fue Procursor Prácticamente ¿No? ¿Te acuerdas Cuando nos salió Una casita Rodante Y ahí transmitíamos Los partidos ¿No? Terrible Champanor Mirá como me acuerdo Champanor El filósofo del fútbol El filósofo del fútbol Siempre Yo creo que Ha culminado No digo Culminado Porque no creo Que termine Nicanor Porque todavía Es joven Para seguir Aportando cosas Para Para el deporte Y lo que es El fútbol de salón Que es su Pasión ¿No? Nica Esto que viviste En Misiones Fue en Wanda ¿No? Sí, sí Sí, sí Buen día Buen día Para toda tu Tu teleaudiencia Sí, fue En Wanda En la provincia De Misiones Torneo Categoría Juvenil Juvenil Así es Y Uno dice Se van Hace buena campaña Pero Para irse Todo lo que tiene que pasar Chulo Todo lo que tiene que pasar Para poder Pagarse el pasaje Este Terminaba Terminaba el partido Meneni Venía corriendo A cocinar Después Para dormir Para dormir El último que entraba Era el técnico Sebraba la puerta Y entraba el colchón de él Todas esas cosas Que por ahí no se ve ¿Viste? Y que es lindo contarlas Y hacen Hacen Bonos Rifa Sí, locro Bueno, todavía no empezamos Con el locro De año ¿Ya viene el locro En cualquier momento? Sí, sí Sí, porque Como toda cosa En la vida Terminaba un proyecto Y ya Hay otra puerta ¿No? O sea Hace una semana Que Hemos Tenido la suerte De tener De hacer la campaña Que hicimos Momento Y pensado Íbamos con El objetivo De clasificar Pasar de zona Y bueno Se fueron dando Las cosas Y El entusiasmo De los chicos La vitalidad Fue a que Hemos ganado Dos grandes En la zona Como El Cuba Libre Rosario Y el Jockey Club Mendoza Cosa impensada O sea Y jugar Jugar ante 5.000 personas Bueno Ese es otro problema Bueno Por eso Hasta qué instancia Llegamos Llegamos a la instancia Ahí estamos mirando La imagen Ahí tienen la imagen De lo que es Este ¿Le gusta mucho Misiones El fútbol de salón? Sí Me gusta mucho Hay un intendente Que le puso Toda la ficha A ese campeonato Le sponsoreó Todo el campeonato Entraba libre Y gratuita Bueno Bueno Eso es sin palabra Los municipios En toda En toda La provincia De Misiones Eso es sin palabra Los estadios Hace Dos años Tres años Estuvimos en Ruiz De Montoya Con una categoría Juvenil También Y Qué sé Es un pueblito Decir libertador Y vos Llegás al polideportivo Decís Esto acá es Con el deporte Yo lo invité Al amigo Servín Que para muchos Lo deben conocer Por su actividad Chiquito Pero también Yo lo invité Porque para Destacar Es uno de los ejemplos Como dirigente En esquina Chulo Lo que ha hecho Con San Martín En la parte futbolística Ha logrado Que hoy No le podemos Ganar un título A San Martín Y cuesta Y cuesta Y cuesta Gracias al trabajo Que seguramente Nos va a contar algo Hoy Que tal Servín Bienvenido Bueno Buenas tardes Para todos Primero agradecerle Por la invitación Y nada Ya le va a tocar Creo que el racha El fútbol A veces Fíjate lo que está pasando Ahora con River Sí Pero lo que pasa Lo que pasa Servín Que hay River Dijo Servín Está en la tapita Lo que pasa Que hay un trabajo Desde abajo Como institución La verdad es que Este trabajo Que se Que está haciendo San Martín Que me tocó a mí Este Yo estoy de Hace tiempo Hace mucho tiempo Este Mica me conoce Porque estábamos Fuimos También que organizamos Muchos fútbol de salón En San Martín Que salió de ahí Del fútbol de salón Este Y empecé Y empecé con el fútbol de salón También Yo estaba como Presidente De la subcomisión De fútbol Cuando no estaba La actividad deportiva O sea Del fútbol A mí me encanta El fútbol Grande El fútbol de once Digamos Y bueno Comenzamos con el fútbol de salón Hicimos unos hermosos campeonatos Ahí en Nica Sabe Hemos llenado La cancha De San Martín Ahí con 800.000 personas Que se ha transmitido En vivo y en directo El cable de Acuña En ese momento Y bueno Después cuando empezó El tema del fútbol Este Grande Nos hemos reunido San Martín Hacía 32 años Que no salía campeón De la liga Sí Yo en la época Que relatábamos Con el héroe Que comentábamos Nunca no vimos Salir campeón En San Martín Nunca ¿En qué año Relataban ustedes? Y no me acuerdo Más o menos 80 el piso 80 No 80 80 No íbamos con el Este No después del 90 No Después del 90 No 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 me acuerdo Antes transmitía Jurito La Miribol Contati Eso Por radio Por radio Ya Por radio Nosotros comenzamos En el 90 Después del 90 El 90 Por eso Después del 90 En el 94 Transmitimos la final De Fútbol Para el Ciclón Con los penales Sí Cuando El relator Dejó de relatar Y bueno Dejó de todo el mande Bueno Dejó de todo el mande En el año En el año 65 Regretaba yo Con Ramón Gómez Sí Me acuerdo En el año 65 Con un grabador Con un grabador Grabamos Pero no había En el directo No No había FM No había radio No había En el directo Grabamos Y después del partido Íbamos a la red De altavoces Poníamos en el micrófono El partido entero Y la gente Escuchara La repetición El primer partido De fútbol Televisado Me acuerdo Que con Avellaneda Lo televisamos acá nosotros Fútbol Fútbol Televisado No Nos fuimos a Esportiva Y me acuerdo Se debe acordar El balijero Que tiramos un cable Nos hicieron tipo Un andamio Tiramos un cable Y pasaba Digamos le pedimos Energía al de enfrente A la persona de enfrente Y una vaca Que estaba ahí Nos cortó Nos 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 Y claro Estaba ahí Porque ahora Están arreglando Toda esa zona Y me acuerdo Que el cable Iba hasta el lugar Le pidimos permiso A todas las señoras Vos sabés Que el piso Que tenía San Martín Era muy lindo Lo que pasa Es que Yo hice un gol De tiro libre La última vez La última vez Que dije No, no, no No, no En serio Hice un gol De tiro libre A Yo creo que era Fútbol Ahí A Fútbol No, no, no Y Bueno Sabés por qué Hiciste el gol Chulo Pero vos Te acordás de mí Cuando jugaba Al fútbol De San Juan Nunca pasé La tercera Una gran frustración Vos no jugaste nunca El primer año ¿No? O sí Sí, dos partidos No, donde jugaba Viene el fútbol De San Juan ¿Eh? Preguntales Cómo jugaba Al fútbol De San Juan Y Canón capaz No me dio Pero Yo jugaba En Los Changuitos Que era Jugábamos En Los Changuitos Contra el Chacabuquito ¿Te acordás? Estamos hablando De fútbol de San Juan Estamos hablando En serio No, no, no El fútbol de San Juan El fútbol de San Juan El fútbol de San Juan Era porque había Un desnivel De un narco No De un metro veinte Ahí estaba Un metro veinte Ahí estaba Un desnivel Se cayó el arquero Se cayó Me acuerdo Que era Era un poquito El otro Lo está pidiendo Están improvisados Ya no por teléfono Las satisfacciones Son más que Que los Los malos Que pasan En nuestras actividades La satisfacción Tapa todo Sí Por lógica O sea Los sacrificios Bueno Toda la vida Hay que hacer sacrificios Para tener el logro Para tener éxito Dentro del sacrificio Están las críticas Sí Sí Pero Ya el tiempo Te va curando Eso Y uno Uno ya es sordo O sea Lamentablemente En esta sociedad Otro Te estará Cuestionando Cómo hacer el programa Por qué no sea así Por qué no sea Sordo Claro El tema es hacer En esta sociedad A que en un provincial Pasemos Pasemos Sí Pero en el fútbol Digamos De cancha grande La verdad Lo logramos Por la disciplina Hay jugador acá Que vos lo ves Y este chico Puede estar jugando Bueno Yo estoy hablando Por Títalo Del año pasado El porvenir Entra en el Provincial Te acordás Que trajo nueve esfuerzos Sí Bueno Pierde con Central Goya De visitar Del local acá Uno a cero Luego en la semana Se produce un problema Los nueve regresan Y vuelven El equipo tradicional Del porvenir Sin entrenar Y fueron a jugar Partido de revancha A Goya Y le ganaron Uno a cero Y pierden Por penales A Central Goya Que luego Central Goya Fue campeón provincial Para vos Date cuenta Es luchar por la camiseta Hay que andar Hay que andar Hay que sacrificarse ¿Eh? Unos malos Toda la gente Hay mucha gente Que por ahí Anónima Que no lo hacemos No se ve No se ve Como mal Como lejos Tiene por ejemplo Por decirte 180 chicos Y no es fácil manejar No, no Es estar expuesto Porque el que hace algo Va a estar expuesto Sí O a la crítica Sí O a los aplausos Pero realmente El que hace algo Siempre está expuesto Eso siempre pasa Yo creo que La crítica viene bien Te ayúdame Si yo tuviera Saber las críticas Que tengo En este momento Del libro de pase Las críticas Que uno tiene Pero hay que saber Llevarlo Yo no le hago caso A las críticas Yo hago lo que yo tengo Que mi conciencia me dice Creo que las cosas De que yo estoy A cargo del fútbol De San Martín Han cambiado Tengo un grupo De técnicos Recién estuvimos charlando Ya viendo cómo estaba El equipo para mañana Que van a jugar A un amistoso Con Sacachipa Estamos siempre En contacto Y ellos Siempre Preguntándome cosas a mí Como yo preguntando Cómo están todos Pero más allá De todo lo que se logró En San Martín Vos seguís teniendo Crítica De los propios Hinchas de San Martín ¿O no? Por ahí O de afuera Como dice Nica Esto Siempre va a estar El que te va a criticar O el que te va a tirar La piedrita La vida es así La vida Estamos así alrededor Porque hay cosas que Te van a criticar Porque hace algo Si no hace nada Viene el tiempo De criticar a los demás Ahora es que uno Está ocupado Yo estoy ocupado Yo me levanto A las seis y media De la mañana Y nos paro Hasta las nueve A veces cuando tenemos reuniones Estamos hasta las once De la noche En el club Y Ahí en San Pedro San Pedro Mira la que nos manda Nica Pero dejame mirá Un día como hoy O sabes que a mí me gusta A veces las efemerias Porque es importante Tengo acá El cumpleaños De la amigonita también Así que un día como hoy El 79 Tiene 38 años Y sigue jugando Identificado Con la institución Acá de San Martín De la avenida Mitri Sargento Cabral Ramón Daniel Lugo Tiene 38 años Y sigue jugando El fútbol El que juega El número 9 El número 9 El número 9 Estuvo en casa conmigo ayer Un día Unos hermanos Con él también juegan Unos hermanos de él Todos 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 La mayoría de San Martín La mayoría de San Martín La mayoría de San Martín Porque entró en una etapa En una faceta deportiva Y que bueno Experimentar jugar en una institución En otra Pero es jugador de San Martín Nica Sacame una duda ¿Días pasado era tu cumpleaños? Sí Yo tenía La de ese medio Sí Ahí me cabe informar Pichi Ojeda Que el primer El primer diario deportivo Lo hizo él La pasión Se llamaba ¿Es cierto? ¿Sí? Mirá como se acuerda Yo no sabía Pichi Ojeda A ver Nos vamos al corte negro También Él que no lo quiere decir Pero va a haber un sorteo ¿Eh? Sí En control de acambio No, no No La chica Gracias por todo Me parece Perfecto Me parece Lo que hace Difundir nuestro deporte También nos enriquece Siempre digo Los medios de difusión Son elementos básicos También Porque se incentiva A que el chico Se pueda ver A que se pueda Después Se pueda mostrar Hay un montón de cosas O sea También son un elemento Fundamental De nuestro deporte Y como siempre Gracias Y bueno El sudo De continuar No se olviden Muchachos Que a la sombra Del éxito Crece la envidia Y nos vamos Si me permite Señor director Lo que dijo Martín Fierro A nadie Tengas envidia Es muy feo El envidiar Y si alguno Ves triunfar A molestar No te metas Porque cada lechón En su teta Es la forma De mamar Vale, vale, vale Vamos a la pausa Vamos al corte Y volvemos enseguida A esta vez No se rompe Ojalá te enamore Mira Mira ¿Qué llamas? Ya estás ¿Cómo me llamas? Vamos a hablar Vamos a hablar Vamos a entender ¿Con quién hablo? Hola Hola ¿Cómo estás haciendo? Ángel Samir ¿Quién? Ángel Samir En su vida Ángel ¿Qué? Están juntos Igual y él Están juntos Comiendo Ah Están bien ¿Cómo andas Ángelito? ¿Bien? ¿Todo bien? Tu número Entra en el sorteo Entra en el sorteo Bueno Ángel Escuchame Necesito una bicicleta Porque quiero hacer Por lo menos 10 kilómetros Por día Hay posibilidades Una Que no sea Mountain Bike No 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 Si Si Tienes alguna Más o menos 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 Pasar por casa Que necesito Yo en serio Si no te llamo Por teléfono Un abrazo El 8 El 8 Está como Gracias Gracias Lamentablemente No hubo cierto Quedaron Cuántos llamados No 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 Lo que hubiesen Hicho Pero ya está ¿No? Ahí está Estos 8 Y después En otro programa Vamos a Oye A lo mejor El próximo programa Hay otro sponsor Quiere Sortear algo Vamos a ver Que nos saque un numerito Pero El que saca La encilleta La prenda Será que venga El próximo sábado Porque ahora ya no va a tener El tiempo de llegar a buscar ¿Eh? Perfecto Perfecto Chiquitos Dame el número Por favor Decime el número A nadie Escribano Alberto Conforti Escribano A ver El 4 El 4 ¿Quién es el 4? ¿Quién es el 4? Castillo Juan Juan Castillo Juan Castillo Juan Castillo Juan Castillo Feliz El número Ablazo La premisa O la prenda Es que Venga el próximo sábado Sabe que venga a cargar Y que venga ya En un minuto ¿Si vos podés? No, no No es posible No es posible El próximo sábado A cualquiera Que te lleva Tu silvestre ¿Soy mi boca O soy Luis Alberto? Como vos dirías Bueno Y además Si tenés alguna Ingetud Para el programa Bienvenido sea Lo debatiremos acá Hablaremos acá Que es lo Lo principal Lo fundamental Por ahí Digamos No es del barrio No sé ¿Qué barrio es? Castillo No me acuerdo No me acuerdo El 4 Juan Castillo Juan Castillo El número 4 Juan Castillo ¿No será este Que está en el barrio? Fijate por la vida A ver Hola Hola, sí Sí ¿Con quién hablo? Juan Castillo Ah, Juan Bueno, Juan Ahí, vamos Vamos, chiquito ¿Estás escuchando? Sí Bueno, hermano Te ganaste la sellota ¿Nos has visto? Dale El próximo sábado Voy por Voy por ella Vení para acá ¿De qué barrio sos, Juan? ¿Eh? ¿De qué barrio sos? Hospital Hospital Hasta el hijo Está el hijo Está bastante Bueno Se pegamos el próximo sábado A la 1 de la tarde Más o menos ¿Eh? Dale Si querés tener algo Para comer Para compartir Trae también ¿Qué, Juancito? Yo soy un pescador A ver, soy un castillo De lo del hospital ¿Eh? Juancito ¿Qué gusta tu programa? Te encanta Te encanta Gracias, hermano Bueno, estamos bien Gracias, Juan Gracias, Juan Castillo número 4 Voy a traer un Una olla eléctrica ¿Eh? Y ahí voy a ser acá Acá lo que trae, que lo tengo ahí Nolita Y voy a, vamos a ser ahí Una mujerita Bojarita Bojarita ¿bio? No ¿No, Bojarita abuela, tablarão Bojarita abuela? Como en verdad Bojarita abuela Hay que estar ahí O Una padrita Para hacer Y vamos a ser en vivo ¿Vosotros vamos a hacer acá afuera? Se fue, se fue. Señor director, el menor, no solo el menor, dice que fue un tipo a una ferroentería, entonces le dice, ¿cómo le va? Se bien, ferroentería, acá estamos. Le dice, ¿me da clavos? Sí, ¿cómo no? ¿Cuánto quiere? Tanto, sí. Y después le dice, no, está bien, perfecto. ¿Y qué más necesites? Una pinza. Bueno, perfecto. Le dieron una pinza y le dice, la sabe. ¿La sabe chiquito? No, no, la sabe. Una pinza y le dice, y dio una sierra y le dice, a las doce y media. Cierra, 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 cierra. Cierra, cierra. Cierra, cierra. Cierra, cierra, cierra. Cierra, cierra, cierra. Hacene un plano alto. Hacene un plano alto. Hacene un plano alto. Hacene un plano alto. Ah, sule, 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 sule. Este, si vos no te reís, te ganás una etiqueta. Se fue un, había un, un. O sea, era como una farmacia, ¿viste? Porque es una farmacia, andaba depresivo. venía saliendo de una depresión terrible entonces me dijo mirá, por qué no te tranquiliza tomalo más con calma entra un cliente y le dice debo un dentrífico ¿qué marca? colgate vale y mezclándose el rímel dos lágrimas negras teñieron su cara juro que me dio un dinero verla si me asustaba que apuré la partida y sin despedida